Por primera vez en tres años de vida, la Casa del Agua fue el escenario elegido para la celebración del tercer aniversario de Sinergia Córdoba. Este reconocido club de emprendedores cordobeses continúa trabajando en la línea marcada desde su nacimiento, respetando y cumpliendo los objetivos planteados desde su fundación. Pues Sinergia es un grupo de empresarios que nos hemos hecho amigos y donde estamos creciendo todos profesionalmente y personalmente. Estar aquí un rato con todos juntos y celebrar el trabajo que hemos tenido durante todo el año y sobre todo de haberlo hecho bien. Y bueno, pues seguir así y seguir sumando más años y bueno, a ver hasta dónde llegamos. El Club de Empresarios y Emprendedores de Córdoba sin ánimo de lucro está en auge. Las semillas plantadas por sus fundadores hace ya tres años están dando el fruto para sus socios, gracias al esfuerzo y al compromiso de todos con el propio proyecto. Que bueno, llevamos tres años haciendo negocios, tres años haciendo Sinergia y la verdad que bueno, yo estoy muy contento de pertenecer a este club porque la verdad que me ha surgido bastante la oportunidad de negocios, he conocido a personas extraordinarias independientemente de buenos empresarios. Con un grupo que me aporta muchísimo, que me aporta y que me hace tener una actitud, una actitud y unas ganas de seguir trabajando y que el día pues amanezca con proyectos, con ilusiones, poder compartir y poder pues tener ese día a día. La gala aniversario de Sinergia fue un año más, un evento que reúne asociados y amigos en una noche especial en la que celebrar éxitos individuales y colectivos. Por suerte tenemos nuevos socios que se han integrado muy bien, sobre todo por el gran ambiente de trabajo que tenemos y la amistad que tenemos entre nosotros. Es necesario que los empresarios cordobeses nos apoyemos entre nosotros porque no recibimos ayuda de ningún sitio y tenemos que ser nosotros mismos los que de la mano tiramos para adelante y saquemos Córdoba hacia adelante y mira, yo creo que esto es un buen ejemplo de que se puede trabajar, se puede pasar bien, se puede hacer amigos y al mismo tiempo hacer negocio y crear puestos de trabajo que es muy necesario en esta ciudad.